Y voy a pedir tu permiso para poder contactar con José Luis. ¿Es tu papá? Ay, sí. Ay, Dios. Sí, vamos. Es que empecé a sentir como, como, como que si me faltara el aire. Bueno, sentí que me faltaba el aire. Sentí como una fuerte opresión en el pecho. Todavía hay ciertas cuestiones con respecto a lo que hubo en vida y lo que hubo, lo que ahora hay a partir de que falleció. No sé si es contigo, con algún familiar y con él. Era un hombre de carácter. De si era, no, era, no. De dejar de hablar. Siento hasta que habla muy fuerte. De dejar de hablar si era necesario. ¿Sí? ¿Sí era así? Sí, era así. Creo que este mensaje también es para ayudarlo a él a estar en completa paz, aún no está en completa luz, en completa paz. Creo que lo ha sentido y varios lo han sentido en una frecuencia de que pasa o sienten como la energía. No sé si tú seas o alguien. No, no sé si son mis hermanos. Bueno, porque todavía lo siento con cierto, no en completa luz y en completo amor como otras personas que ya trascendieron. Y pues le da mucho gusto que tú, que tú especialmente lo contactes, ¿sí? Creo que tuvo diferencia con uno de tus hermanos especialmente. A ver, me muestra el número cinco. ¿Cuántos son en la familia? Somos cinco. Ok. ¿Sí tuvo algunas diferencias antes de irse con alguno de tus hermanos? Me muestra uno especialmente. Sí, con mi hermana. Ah, luego no distingo el sexo entre los familiares, ¿eh? Sí. Bueno, dice que ojalá puedas darle el mensaje, ¿sí? Porque creo que esto lo ayudará a él y a tu hermana con cierta culpa, cierto resentimiento y ciertas cuestiones. Que él quisiera ya liberar, porque ya quiere, ya quiere estar en paz. Que tú, que tú lo has ayudado, que tú lo has ayudado bastante. Es que dice que tú tienes una conexión bastante fuerte con el mundo espiritual y que tú bien lo sabes. Que a lo mejor en vida te hubieras dicho que estabas bien loco. Sí, sí, ¿cierto? Le comentaste algunas veces estas cuestiones que te decía ya no estés con tus locuras o ya vas a empezar con tus locuras o lo que eras. ¿Sí te decía así? Sí, convivió mucho con él. Ah, con razón. Sí, que dice que a veces decía, ay, bueno, ¿y este dónde sacó esto? No, dice que entre tú y él había una conexión muy especial. De hecho, está muy agradecido contigo. Que incluso por aguantarle sus desplantes. Es que, porque luego así tenía unos arranques ahí que de, ay, ay. De no inventes. Usa otras palabras antisonantes. Este, bueno, bueno. Lo bueno, muy grosero. ¿Sí? No, no, grosero. Casi no decía groserías. ¿No? ¿Cuando se enojaba? No. Entonces es alguno de tus hermanos. Pero este sí es un hombre. Un hombre. Sí, mi hermano mayor. Ah, con razón. ¿Has tenido diferencias con ese hermano mayor, tú? ¿De palabras? No. Entonces, ¿sabes qué? Es un mensaje para tu hermano también, Miguel. Dile que, por favor, que si es algo que él no procuraba no hacer, que, por favor, cuide sus palabras y cuide sus arranques. Que no quiere que tenga problemas. Porque ya ha tenido algunos. Que le manda a decir él. Ok. Y que a ti sí te va a hacer caso. Si se lo dices así. Porque sí me mencionó como ciertas groserías. Por eso te preguntaba si contigo había sido así. Y bueno, con tu hermana, si quiere y si lo permite, porque luego dice que como que no quiere tocar mucho el tema de tu papá, pues que le digas que le hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes. Y creo que a ti te lo comento en vida antes de morir. ¿A él le dolía? Todo nos dijo. ¿Ah, todo les dijo? ¿A él le dolía el pecho fuerte antes de que falleciera? Es que murió por eficiente pulmón. Ah, con razón. Sí te iba a decir. Me costó mucho trabajo respirar. Y dice que el cigarrito. Pero bueno, dice que le gustaba. Y que no se arrepiente. Sí se los decía también, ¿no? Sí, fumaba mucho. Pues que no se arrepiente. Bueno, que es algo que todavía no lo deja como irse bien el tener ese perdón. De tu hermana. Y ese acercamiento. Porque ve que en ella está causando como mucha culpa o mucho resentimiento, ¿sale? Como tú dices. Ya se los había mencionado a todos. Y a ti te dice. Hijo. No pierdas la fe. Lo que has hecho. Es lo que tenías que hacer. Y habla en la cuestión. De familia. Dice que tú ya sabes que con tu anterior esposa. Incluso con tus hijos. Y alza mucho la ceja. ¿La alzaba? Ajá. Y en cuestiones laborales. Pero que sí necesitas ser más administrado. Ya te lo había dicho en vida. Y más constante. Que para que no andes como de aquí para allá. Ok. Que da gracias que ya no estés yendo y viniendo. Que él te acompañaba todo el tiempo. Junto con Arcángel Miguel. Que por eso te pusieron Miguel. Y eso es gracias a tu madre. Y creo que a tu abuela. Te acompañaba siempre en tus viajes. Salías mucho en carretera, ¿verdad? Sí. Que él también te acompañaba. ¿Sí? Y que el olor a cigarro a veces se presenta en tu coche o en tu casa. Y que tú sabes que es él. Ok. Pues que si quieres decirle algo. Que porque tú contigo no tiene ningún pendiente. Más que puro agradecimiento. Y que no puede sentirse más orgulloso de ti. Y de cada uno de tus hermanos. Incluso de tu hermana, pese a sus decisiones con las que él no estaba de acuerdo ni su modo de hablar. ¿Sí? Desde chica. Tú sabes que desde chica creo que ella le contestaba. Veo. Y no nada más a él, a tu mamá. Pero que está muy orgulloso de la comunicación que tienen todos ustedes. Y de ti está sumamente orgulloso por el padre que eres y sabes a quién se refiere. Ok. ¿Sí te lo dijo o no en vida? Sí, sí te lo dijo. Hasta lo vuelvo a decir, te dice. Oye. ¿Qué tema él tenía con ir a la playa? Hubo un viaje que él no pudo hacer a la playa. Me está mostrando mucho la playa y un atardecer. A él le encantaba mucho ir a la playa con lo más iban, salía mucho. Me está mostrando la playa, pero con el atardecer. Ajá, sí, le encantaba ir a la playa. Y sí, es la arena, las olas, el mar. Me mostró una instantánea. Y que tú ya pronto podrás ir con tu familia, que no te apures por eso, que primero lo importante. ¿Sí? Ok. Tienes también ganas de ir y no puedes, ¿verdad? Es correcto. Pues que sea algo más. Dice que sea algo más. No, pues nada más decirle que lo quiero mucho. Creo que el tiempo que estuve yo con él, muy apegado a su enfermedad, yo por él andaba a todas partes y pues que lo quiero mucho y que siempre lo tengo en mi mente. Dice que él a ti, que por eso te dice que puro agradecimiento, que gracias por las oraciones, gracias por la energía que le han mandado y que ya solo es cuestión que tu hermana, que ella en lo personal, trabaja eso y que por eso es importante que le digas que si puedes, esto, para que él ya pueda seguir su camino hacia donde tiene que ir ya. Ok. Gracias, hijo. Te quiero, hijo. ¿Que sí te lo dijo varias veces? Sí. Y que tú a él más. Sí, antes de morir. Me está mostrando mucho, Miguel. Herramientas. Una caja de herramientas. ¿Una caja de herramientas? Sí, como una llave de esas. Ay, no sé cómo se llaman. De herramientas, no sé. ¿Será mi hermano mecánico? Ah, puede ser. ¿Es el mayor? Sí. El que está. Sí, entonces sí, ¿sabes? Y me muestra mucho una llave, Stilson, es que no sé cómo se llaman. Pero es una caja de herramientas y una llave y varias llaves. Entonces, sí, es importante también que hables con tu hermano. Dice, tú sabes, tú sabes las palabras para utilizar, para que evite, dice, no es una advertencia, pero para que evite un conflicto y salir lastimado, ¿sabes? Es que dice que es de mecha corta. Ajá. Ajá, sí, es tu hermano. Sí, me mostraba la caja de herramientas. ¿Sale? Ok. Pues que es todo. Que sabe que vas a hacer lo propio. Claro, claro que sí. Que te quiere mucho y que quiere mucho a tus hijos, a tu esposa y a todos. A todos, que les digas a tus hermanos que siempre está, pero que ya quiere estar en otra frecuencia. Ok. Fíjate que también te dice que les ha mandado águilas. Que es raro ver águilas, pero que sí águilas. ¿Has visto alguna? Sí. Ok. Él las ha enviado, ¿sale? A su paso. Ok. Muy bien. ¿Que sea algo más? No, nada más. Te lo quiero mucho. Él a ti. Y gracias por todo lo que hiciste por mí. Que tenías mucha paciencia. Ah. Dice que te manda la bendición. ¿Te daba la bendición? Sí. Ok. Te manda la bendición. Ok. Muchas gracias. No. Te quiero, hijo. Y por favor, diles a tus dos hermanos lo que te dije. Ok. Gracias. Va. Gracias. 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 Gracias.